Muchas gracias, Vale, ¿cómo están? Muy buenos días, un gusto poder saludarte, saludarlos a todos ustedes en este lunes, inicio de semana y por supuesto que hay información sobre las condiciones climatológicas, que es lo que nos espera, les platico que precisamente un canal de baja presión tiene probabilidad de desarrollo ciclónico y está ubicado precisamente al sur de Guerrero, lo que va a ocasionar fuertes lluvias en Guerrero, Michoacán y Guajata. Por otro lado, la onda tropical número 7 también se encuentra ubicado en Chiapas, por lo que va a generar lluvias intensas para este día. Pero ¿qué les parece si comenzamos con nuestro pequeño recorrido por el país? Para ver qué es lo que nos depara este día en cuestiones climatológicas. Vamos a comenzar con el norte, podemos ver que para nuestros amigos de Durango hay 36 grados como máxima temperatura, parcialmente nublado, para Sinaloa 38 grados, intervalos nubosos, durante la mañana estará nublado, pero a partir de las 12 del día habrá solecito con 38 grados como máxima temperatura. Baja California Sur 35 grados, parcialmente nublado, Baja California Suba un poco más la temperatura en comparación del fin de semana, 42 grados, totalmente despejado el cielo. Para nuestros amigos de Sonora podemos ver que hay 46 grados y eso que estará nublado este día, así que recuerden que hay que hidratarse muy bien. Para nuestros amigos de Chihuahua, Chihuahua Subió la temperatura de 35 grados que subo durante el fin de semana para este lunes, lo inician con 38 grados, parcialmente nublado. Y para nuestros amigos de Coahuila podemos ver que hay solecito con 34 grados como máxima temperatura, Nuevo León 40 grados y Tamaulipas bajo la temperatura de 43 grados que se encontraban precisamente la semana pasada. Para este lunes lo inician con 39 grados como máxima temperatura. Ahora, para el centro y al vacío, ¿qué es lo que les espera esta tarde, esta mañana? Fíjense que aquí hay nubosidad, hay lluvias, ya se los adelantaba precisamente por esta onda tropical número 7 y la probable tormenta o probable ciclón que se puede estar generando en las costas de Guerrero. Nayarit 38 grados como máxima temperatura, parcialmente nublado, aguas calientes 33 grados, intervalos nubosos durante la mañana totalmente soleado. A partir de las 5 de la tarde se va a nublar, pero nada de qué preocuparse. Guanajuato lluvioso después de las 12 del día con 30 grados. Michoacán también bajó la temperatura, 24 grados por la tarde, totalmente lluvioso después de las 10 de la mañana. Ojo para nuestros amigos de Querétaro se han salvado con solecito, con 31 grados como máxima temperatura. Y para Hidalgo, 22 grados bajo la temperatura, pero ¿a qué se debe? Por estas lluvias que se estarán presentando después de las 2 de la tarde. Ciudad de México de 32, 35 grados bajo a 30 grados, pero con lluvias después del mediodía. Ahora, más a detalle en la capital poblana, ¿qué es lo que nos espera el día de hoy? Si ya extrañaba sacar los paraguas, no se preocupe porque nos va a utilizar. Hay probabilidad de lluvia del 60% mínima temperatura con la que iniciamos la mañana. 12 grados, ya nos encontramos en 16 grados que ascenderán hasta llegar a los 25 grados como máxima temperatura. Se puede dar cuenta que terminó la tercera onda de calor y que además ya están las lluvias. ¿Por qué? Porque bajó la máxima temperatura. La semana pasada llegamos a alcanzar hasta los 24 grados. Para este lunes, 25 grados será la máxima temperatura. Pero para nuestros amigos de Tlaxcala, ¿qué es lo que les espera? Les comparto que precisamente la probabilidad de lluvia para nuestros amigos de Tlaxcala es más alta que la de Puebla. El 70% después de las 12 del día, mínima temperatura. 12 grados se encuentran en 15 grados que ascenderán a llegar a los 24 grados como máxima temperatura. Así las condiciones valen para el país, para Puebla, para Tlaxcala. Ni modo a sacarlos para aguas, pero qué mejor. Lluvia en vez de estarmos muriendo de calor. Estaremos un poco más frescos con estas lluvias. Esperemos. Hasta aquí llegamos con esta información climatológica. Vale, no me despido porque les doy más adelante, pero sí, regresé contigo y más información. Gracias. 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 Gracias.